Es una crisis de inmigrantes, una crisis humanitaria, tampoco. Este es un chantaje, primero, una amenaza real de Marruecos a España y al occidente para sacar dinero y para llamar la atención. Y la tercera, una semvergüencería del mismo rey. Y la voy a utilizar un poquito, un vocabulario de don Centeno. De don Centeno, puedo decirle, que está enfermo, le hacemos una pronta recuperación. Con su permiso voy a utilizar un poquito, un vocabulario suyo, porque este rey es un semvergüenza. Mira, la cultura árabe islámica es parte de mi cultura, yo la conozco muy bien. En la historia del islam, de los árabes, los árabes tienen de todo. Yo soy crítico al islam y a las traducciones, algunas traducciones árabes. Pero lo que no tienen los gobernantes islámicos árabes es dejar su gente, su pueblo, bendigando comida y trabajo. Y esta semvergüenza ha dejado su gente, su pueblo, venir a un país, bendigando comida y bendigando también trabajo. No tiene vergüenza, no tiene honor ni dignidad. Además, entre las 6.000 personas que han entrado en España, 0,5 de ellos, hay algunos que tienen unas intenciones fuera de entrar solamente en España. Y en Tetuán también, seguramente que hay gente, familias, que le van a acoger a esta gente, tienen algún contacto con ellos. Por eso no descartemos que hay algunos yihadistas que entran con esta gente.